Oh bueno, tú, tú eres yo soy el metal Me voy acercando y voy a armar el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gozando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy quieto malo sin ningún apuro Despacito, quiero recitar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero recortarte a besos despacito Deja que te acuerdes de tu laberinto Deja que te acuerdes de tu espíritu Sube, 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 sube No te acuerdas de tu pelo, no te acuerdas de tu rito Y no te acuerdas de tu cuerpo